Continuamos en Sonson TV Noticias, gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir hablando de la actualización del Estatuto Tributario, proyecto que actualmente se debate en el Consejo Municipal. Para este momento hemos invitado a la Secretaria de Hacienda del Municipio, Lady Rosini Zuleta, gracias por estar acá nuevamente con nosotros. Muchas gracias, John D'Aiga. Consideramos importantes estos espacios de socialización y más aún estos proyectos, todos son relevantes, pero este es de suma relevancia para el futuro del municipio, los intereses tanto de la Administración Municipal como de los ciudadanos. Vamos a hablar un poco sobre este proyecto que actualmente circula en el Consejo Municipal, como ya lo hemos dicho, y esta pregunta también se la hice a la concejal ponente, doña Belén, y es si es necesario, por ley, actualizar el Estatuto Tributario del Municipio, proyecto que ustedes han mandado al Consejo Municipal. Claro, sí, es necesario, es importante y es de obligación, tanto desde la Administración Municipal como del Consejo Municipal, fortalecer las finanzas de los territorios. Así como a nivel nacional se han creado normas como las leyes de crecimiento económico, ley de Estatuto Tributario Nacional, lo que nos rige a nosotros, y a nivel municipal también tenemos unas rentas en las que estamos obligados a mantenerlas actualizadas. Usted que sí conoce de primera mano con cuánta platica tenemos en caja a nivel municipal, usted es la que le maneja la plata al señor alcalde, por decirlo de cierta manera, para que la gente nos entienda. ¿Podríamos hablar de que tenemos muy poca plata o tenemos la necesaria para invertir en los proyectos que el alcalde municipal decide emprender, no solo lo que ha hecho este año, sino lo que vienen en los otros tres? Bueno, aquí hay una connotación especial, pues en un tiempo normal hablaríamos sobre las finanzas de lo que vienen de tiempo atrás, pero en este momento estamos hablando de una temporada como ha sido la del COVID, que el ente territorial no es ajeno a la afectación económica que tuvo durante, en especial, para hacerles más claros, que ustedes tengan conocimiento de cómo se comportan las finanzas del municipio, y es que ya lo he manifestado también en varias veces que el Magdalena Medio no sostiene en gran manera económicamente por las empresas que allí nos tributan, y estas empresas tuvieron cierre entre el mes de marzo, abril y mayo de esta vigencia, y por tanto, entonces, la afectación económica fue bastante fuerte. Precisamente a eso iba, y es porque, digamos que las empresas son las más afectadas por ese cierre, digamos que todas las personas, algunos sectores, afortunadamente, pues no tuvimos esos cierres, continuamos trabajando, pero hacer ese tributo, aumentar ese tributo para el próximo año, ¿no sería afectarlos aún más? No, no es tanto así porque el tributo se realiza respecto a los ingresos que se percibieron durante la vigencia inmediatamente anterior. El impuesto de industria y comercio se declara bajo los ingresos que se recauden, bajo el contribuyente, la empresa como tal, durante la vigencia inmediatamente anterior. En este caso, para el 2021, nos tributarán sobre los ingresos que se tuvieron durante la vigencia 2020. Y de esta manera, la afectación, pues enseguida lo vamos a mirar en un ejercicio más práctico, para que miremos qué tanto afecta o no estos puntos de los que estamos hablando durante todos estos días en socialización, también con toda la comunidad, que obviamente se socializó en tiempo anterior, pero que, claro, cuando se presenta el proyecto de acuerdos se hace más fuerte. Y obviamente, pues entonces aquí estamos para que la gente conozca de primera mano cómo se comportaría más o menos el tributo respecto a sus ingresos durante esta vigencia. ¿Desde cuándo se viene trabajando por parte de la Administración Municipal en este proyecto? Porque es grueso, no solo en tamaño, sino en el articulado. Diría uno que no es desde ayer, ¿cierto? Bueno, resulta que el Estatuto Tributario, aunque trae normas cambiantes, es algo que se viene manejando desde 1913. Estamos autorizadas las entidades territoriales para cobrar impuestos o para generar rentas sobre los diferentes recaudos o cobros que se puedan realizar. Entonces, respecto a eso, son normas que vienen también de mucho tiempo atrás. Porque incluso, más que nadie, usted lo debe saber, el Gobierno Nacional a través del Ministro de Hacienda ha manifestado que el próximo año sí o sí se tiene que hacer una reforma a nivel nacional. Entonces, eso de pronto implicaría más tributos para, no solo para los onzaneños, sino para todos los colombianos. ¿A qué voy? Porque algunos concejales han propuesto que el puntaje en el cual se decide aumentar a algunos sectores comerciales, no a todos, se baje, se reduce, porque se piensa subir al 7, algunos al 7, y algunos han dicho que no, que lo bajemos al 5, otros que al 6. ¿Qué han pensado como Administración Municipal de estas sugerencias que le han hecho algunos concejales a ustedes como Administración? Bueno, tanto, claro, a nivel nacional, a nivel departamental. Tengamos también en cuenta que se acaba de aprobar a nivel departamental el Estatuto de Rentas Departamentales. En este momento está aprobado por la Asamblea Departamental, pendiente ya de la aprobación o de la sanción, más bien, del señor gobernador. O sea, es tiempo exacto para todos estar, digamos, en ese momento crucial para las finanzas también de actualizarnos. ¿Qué pasa? Nosotros como Administración Municipal y desde que se ingresó la Administración 2020-2023, el 1 de enero en el primer Consejo de Gobierno, la tarea principal para la Secretaría de Hacienda era la actualización catastral y el Estatuto de Rentas Municipales. Recordemos que lo tenemos desde 2009 a la vigencia, pues ya son 12 años en los que tenemos el Estatuto Tributario con normas cambiantes y aunque se han realizado modificaciones con las cuales se ha venido trabajando, pero habían temas fundamentales como el Estatuto Tributario Nacional o la Ley 18-19, que es quien nos rige a nosotros y que, por ejemplo, en ese momento cambiamos de cobrar en salarios mínimos legales vigentes a cambiar en temas de VT o unidades de valor tributario. En todo este tema es el cambio o las reformas o la actualización, pero ¿qué pasó? Obviamente para hacer todo esto teníamos que hacer un estudio de mercado. En ese estudio de mercado tomamos municipios aledaños y municipios que tuviesen la misma connotación de comercio como lo tiene Sonzón y nos encontramos con que Sonzón está 12 años por debajo de lo que los demás municipios están tributando en gran aumento. Por eso entonces decidimos equilibrar, pero también nos encontramos con que habían sectores del comercio con los que estaban tributando en el 10 por mil, que es el tope máximo de industria de comercio y que en otros municipios están oscilando en el 8 por mil. Y nosotros, que también dentro de la equidad y dentro del equilibrio, si hay algunos que incrementan, también entonces los que tienen la posibilidad de bajar porque estamos mirando, es una connotación de mercado aledaño y si están esas condiciones, así lo vamos a tomar. Pero también se está estudiando dentro de la administración municipal el impacto fiscal que tiene el estatuto tributario y además entonces el impacto que tuviese esta disminución del 7 al 6 por mil, que es en gran manera lo que están solicitando los concejales. Ellos lo solicitaron en todo el comercio de bajar las que se quedaron propuestas del 7 por mil, bajarlas al 6 por mil, a excepción de los almacenes agropecuarios, por decirlo así, que ese nos bajaran al 5 por mil para, digamos, seguir aportando al sector agropecuario y el señor alcalde, pues en este momento lo estamos evaluando. Pero con miras también, que estamos trabajando en acuerdo, en una mesa de trabajo, porque no son imposiciones, pero sí son reglamentaciones, entonces en ese acuerdo estamos llegando y estamos estudiando la posibilidad que tiende a ser positiva. Secretario, se hablaba de algunos municipios que tienen relación en el sector comercial con el municipio de Sonzón, ¿podríamos mencionar algunos con los cuales se ha hecho este comparativo, como para tener un contexto de con quiénes nos han comparado? Claro, sí, estamos con Marinilla, el Carmen de Viboral, estamos con el municipio de Urrao, Guarne también, el municipio de Río Negro, el municipio de La Ceja, porque sabemos que el municipio de Sonzón tiene una connotación a crecer, el municipio de Sonzón va en miras hacia adelante, entonces en ese mismo aspecto estamos mirando los municipios que también van en buen crecimiento económico y de esa forma establecer, pues, como el comercio que se tiene, las actividades y también el tributo que se tiene de parte de los contribuyentes. Bueno, secretaria, este tablero lo tenemos acá para rayar y mi pregunta va a lo siguiente, hablábamos con la concejal ponente de también de los sectores que bajan, usted también nos mencionaba que no todos suben, algunos bajan, hablábamos del sector hotelero por reducirlo como que a un porcentaje, ¿cierto? Usted me correge si estoy equivocado, también hablábamos del sector de venta de electrodomésticos, que también baja, ¿cierto? Y también de las ferreterías, venta al por menor, ¿cierto? Almacenes en general y ferreterías, son los cuatro principales sectores, o tres, perdón. ¿A qué voy con esto? También hablábamos de que el aumento del impuesto de industria y comercio afectaría a la canasta familiar, ¿qué tan cierto es esto? Porque esos sectores, aunque son muy importantes y muy relevantes para la economía, no están relacionados con la canasta familiar. Pero son sectores que oscilan en el cambio, en lo que les estoy hablando sobre el estudio técnico que se realizó, que están pagando el 7 y el 8 por mil en los diferentes municipios y nosotros lo estamos cobrando en el 10. Entonces, siendo justos, son sectores que durante 12 años han venido tributando en su nivel máximo y obviamente, pues digamos que mirando todo, o sea, hay que mirarlo todo porque ese todo el sector es afectado. El municipio de Sansón tiene gran capacidad de comercio, tiene, todos los sectores los tiene aquí y obviamente son los que están tributando durante 12 años por encima de lo que debiesen estar tributando legalmente. O legalmente no, digámoslo equitativamente respecto a los otros municipios. Bueno, ahora ya hagamos los ejercicios que usted nos tiene preparados para los televidentes para que conozcamos un poco más cómo sería esta actualización que se va a realizar a partir del próximo año. John Daira, ya que estás hablando también del tema hotelero, quiero pues hacer como claridad en este aspecto y es, aquí no es que se vaya a tener un descuento en el tema hotelero, lo que pasa es que dentro del estatuto tributario hay beneficios. Entonces, normalmente en un estatuto tributario no llegan beneficios, lo que llega es la norma y la compilación de todo lo que significan las rentas a nivel municipal, pero en este aspecto quisimos tener muy en cuenta sectores que ahora se están moviendo. En el del 2009 quizá teníamos el tema de la violencia y el tema del desplazamiento, los campesinos estaban demasiado afectados y para este tema de la legumbrería, del sector agropecuario, se dio una tarifa muy baja que era la tarifa del 3 por mil. Y en este momento el municipio quiere aportar al tema o a los sectores de emprendimiento y del sector turismo, llevando con ello a que van a tener un incremento paulatino en el impuesto y en el sector emprendimiento dado pues como la connotación de que sea el crecimiento en sus habilidades, en sus negocios y la perseverancia que se tenga en el emprendimiento durante los primeros cinco años, se van a tener unos beneficios también tributarios. Entonces, en este aspecto es donde el sector turismo y el sector emprendimiento se ven beneficiados con el estatuto tributario. Bueno, vamos a hacer entonces un tema aquí con una tarifa que incrementa, lo vamos a hacer con tarifa que incrementa y la que disminuye para que tengamos en cuenta. Tenemos aquí una declaración de un contribuyente en el municipio de Sonzón para ser real, pues no, obviamente no vamos a dar nombres, pero lo vamos a hacer real sobre una declaración que nos presentaron durante la vigencia 2020. Que además también tengamos conocimiento, el municipio de Sonzón no paró económicamente, o sea, aunque tuvimos afectación del COVID y hay algunos sectores, pero entre esos sectores son los que tienen su tema a bajar o en los dos puntos, también tenemos sectores que movimos demasiado, como en este momento también es el tema de los abarrotes, que se subieron del 3 al 7 por mil, porque realmente a nivel regional las cifras o la tarifa del milaje oscilan el 8 por mil. Esto se subió del 3 al 7 por mil la propuesta de la administración y la propuesta del Consejo Municipal es que la bajemos al 6 por mil. En unas condiciones, en este momento la manejamos en el 3 por mil, ellos nos la proponen en el 6 por mil. Sí, los concejales. La vamos a mirar entonces en estos dos aspectos, tendiendo a que el municipio va a adoptar la posición de disminuir la tarifa al 6 por mil. Secretaria, pero si usted me lo está diciendo de esa manera, yo ya estoy convencido de que ustedes aceptaron esa propuesta, ¿cierto? De que lo vamos a manejar por el 6, ya no por el 7, sino por el 6. Ya no por el 7, sino por el 6, claro. Ya es fijo. Sí, o sea, el tema pues es de tenerlo en el papel y obviamente pues yo lo estoy diciendo en redes, pero también con la autorización del señor alcalde, que es disminuirlo, porque no se trata pues que vamos a imponer, es un trabajo que estamos haciendo en común entre el Consejo y la Administración Municipal. La responsabilidad es de ambas partes. Listo. Bueno, entonces tenemos unos ingresos de 251 millones de pesos. Durante la vigencia 2019, 2019 declarados en esos primeros tres meses de la vigencia 2020. Y tenemos entonces los mismos 251 millones de pesos en la tarifa del 6 por mil, ¿cierto? Aquí está mi compañero de la Secretaría de Hacienda que me está colaborando, Daniel, muchas gracias. Y usted me colabora con la tarifa del 6, que yo tengo aquí la del 3, ¿sí? Para que la vamos entonces organizando. En un impuesto de industria y comercio con la tarifa del 3, me da a tributar por el 3 por mil en 753 mil pesos de industria y comercio. Obviamente aquí viene el tema de, sobre estos 753 mil pesos, el avisos y tableros, ¿cierto? Que es el 15% legalmente y autorizado bajo norma sobre el impuesto de industria y comercio. ¿Qué establecimiento comercial es este, perdón? Es una tienda de abarrotes. Es una tienda de abarrotes, perfecto. Tenemos también la sobretasa bomberil, que sabemos todos que es un impuesto que recae sobre los impuestos de industria y comercio, impuesto predial y delineación urbana. O de pronto, si no lo sabemos, se los estoy aclarando. El municipio de Sonzón únicamente lo establece sobre la sobretasa bomberil, perdón, sobre el impuesto de industria y comercio. Porque ya el impuesto predial como tal, tiene su propia sobretasa que la sobretasa ambiental. Entonces, no es del municipio en ese momento incrementarles más costos a las personas. Se tuvo en el estudio y en la propuesta que se incrementaran y obviamente, pues, no es la necesidad del señor alcalde ni de la administración cargar más a los contribuyentes. Se queda únicamente en el impuesto de industria y comercio como está actualmente. El 2% sobre el impuesto de industria y comercio es la sobretasa bomberil. Esto nos va a tributar un valor de 881 mil pesos anuales. Esto paga una tienda que tiene unos ingresos de 251 millones de pesos. En un año esto le paga al municipio de Sonzón. Esta es la tarifa mensual que pagaría, que paga actualmente, que paga actualmente este contribuyente que nos declaró estos ingresos. Lo vamos a llevar entonces a la tarifa del 6 por mil, que sería la tarifa que se quedaría dentro del Estatuto Tributario Actual. Ah, bueno, sí, lo aclaro entonces, como me lo está aquí recordando a mi compañero. ¿Cuál es la tarifa? Son los 251 millones multiplicado por tres y dividido por mil. Esa, por eso es que lo llamamos milajes, porque él se establece bajo una tarifa dividido por mil. Pero entonces acá podemos hacer un comparativo. Normalmente pagaba 753 mil pesos anuales sobre este ingreso bruto, ¿cierto? Y se le subiría, si se aprueba tal cual como lo han sugerido los concejales y ustedes lo han adoptado, a un millón 506 mil pesos. Aquí estaríamos doblando la cifra, ¿cierto? ¿Cuánto? Sí. ¿Cuánto más las matemáticas minas? No estaríamos doblando la cifra, pero sí estaríamos alcanzando un tope, pues digamos, muy acertado. Pero tengamos en cuenta que llevamos 12 años tributando por debajo de lo que tributan los demás municipios. Digamos que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Las tarifas oscilan entre el 2 y el 10 por mil. Y desde el 2009, municipio de Sonzón, tarifan el 3. Y los demás municipios, entre el 7 y el 8. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta, cómo estamos establecidos en el municipio de Sonzón, que si no fuese por estas empresas grandes industriales que tenemos en el Magdalena Medio, el municipio de Sonzón no tendría cómo sostenerse. O sea, pasemos al tema de que el tema industrial queda de lado. El municipio de Sonzón, con la inversión que necesita realizar en los diferentes sectores para sostenerse, no podría. Y digamos que los comerciantes aportan un poquito, no sé, subirlo al 4, al 5. Y de pronto el municipio se puede, por decirlo popularmente, de alguna manera ajustar el cinturón. Por otro lado, no es posible tampoco. Tendría que ser exclusivamente a través de esta actualización tributaria. En este momento, el municipio de Sonzón no tiene muchos recursos por el SGP. Por ser un municipio de quinta categoría, ya los recursos del Sistema General de Participaciones nos disminuyen. El tema de siempre ir a hacer, así el municipio, digamos, tribute con sus comerciantes. El tema del sector industrial siempre va a estar por encima. Entonces, el tema es de podernos sostener en este momento. Si Sonzón sigue como está con estas rentas municipales, no vamos a ser capaces de hacer la inversión que se requiere con recursos propios. Así como estamos en el momento, porque Sonzón está requiriendo más, está pidiendo más, está pidiendo vías, está pidiendo caminos, está pidiendo demasiados aspectos en los que el municipio como tal se ve. En ese momento tuvimos, ahorita, en noviembre, la aprobación del proyecto de presupuesto con una disminución de dos mil millones de pesos en inversión con recursos propios, precisamente porque no tenemos de dónde más. Ya viabilizando absolutamente todas las fuentes de ingresos que tiene el municipio, ya no hay de dónde más acogernos para cumplir con las necesidades que se necesitan en el municipio. La secretaria, ayer me di a la tarea de estar por algunos establecimientos comerciales a los cuales se les incrementaría, solo a los cuales se les incrementaría, y les pregunté si conocían esta actualización tributaria, y de los 5 a 4 me dijeron que no tenían conocimiento de esto. Y el que dijo que sí, lo dijo porque lo vio a través del canal Sonzón TV en la nota que salió el pasado domingo. ¿Existió socialización con el sector comercial sobre esta actualización? Sí, señor, existió socialización, también en la página del municipio también está la información que se ha dado también con el personal de comunicaciones que hemos estado socializando, se llevó al Magdalena Medio, se invitó a la zona urbana a la socialización del estatuto tributario o del proyecto de estatuto porque aún no había sido presentado al Consejo Municipal, y digamos que la atención, digamos, a la invitación fueron pocas, también invitamos por medio radial, y fueron pocas las personas, antes al contrario, en el Magdalena Medio fue muchísima más la recepción que se tuvo sobre la invitación, un tema pues digamos que estamos en temas de COVID, en temas de poder hacer conglomeración, sin embargo era importante hacer esta reunión. Hablarles sobre la formalización, la legalidad y la necesidad del estatuto tributario, los cambios que se iban a dar porque se habló de las tarifas, antes de también se habló de las tarifas a las personas a las que se les socializó, sobre las tarifas que iban a incrementar, y bueno, la socialización estuvo y se realizó en diferentes aspectos, en redes sociales, pues digamos la página del municipio tiene no sé cuántos, más de 10 mil seguidores, y ahí está pues toda la información y todo lo que hemos desplegado también sobre el tema del estatuto tributario, y que además también cuando nuestros compañeros de la Secretaría de Hacienda van repartiendo la facturación, le van diciendo a las personas, vea, recuerda que ustedes tienen unos compromisos, recuerde que hay que organizarnos, recuerde que esa es la legalidad, vamos más al tamaño de la legalidad que al tamaño de poder hacer, digamos como incrementar tarifas, pues que lo estamos viendo con el tema del incremento de las tarifas, pero viéndonos también entonces que hay comerciantes que tributan en el municipio de Sonzón, tributan en el Río Negro, Marinilla, El Carmen, La Ceja, porque somos muy cercanos y estamos por debajo de las tarifas de lo que están cobrando en otros municipios, respecto pues a muchos temas, y otros se están tributando más de lo que tributan realmente en otros municipios. Secretaria, muchas gracias por estar acá, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias John Dayro, claro que sí, estamos totalmente atentos y dispuestos. Muchas gracias a los televidentes, muchas gracias por estar con nosotros.